Cuentan sabiosos discípulos mientras toman una escarra que este jugo tan valioso se obtiene de la cebada y habla de su procedencia mostrando gestos de duda pienso que fue en Alemania añade con sabiduría todos se levantan batiendo sus carras en el fondo están tormentas tirándose la espuma y una sola voz invade el recinto embarullado por favor a mi me pone una caña pequeñita la gente le mira asombrado este sabio se ha pasado todos se levantan batiendo sus carras todo se levanta todo se levanta batiendo sus barras el murmullo es total de pronto una gran parada hay un tío que se muere se esta bebiendo una garrafa cerveza quien te invento a ese lo quiero ver yo bebiendo y por fin dando el vivir eres la reina cerveza todo se levanta batiendo sus carras y y caras se en casa y ese ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video